Vamos por el tango, bien, vamos por el tango ahora entonces Vamos por el tango Dale, ahí vamos Cristian Palacios, desenchufados, octavo capítulo ¿Qué tango vamos a hacer? ¿Vale? Upa Bueno, este es un tango, un tango canción cuya historia breve, las hago para no entenderme tiene la autoridad de un gran poeta como Dicenta Sánchez y la música la colocó un artista argentino que queremos mucho, como es Alberto Cortés hay una historia, el tango que le habló todo y esperen en el tiempo porque entendió la realidad metafísica de darle al dolor a la pérdida, a los amores escribió esta maravillosa canción y se llama El amor desolado, quizás la conocen ¿Eh? Bueno, vamos a Yo puse el esfuerzo y esa la deslaga yo no ando silencio y ella la palabra yo senda y camino era la distancia yo puse los ojos y ella la miraba quise entre sus manos retene el agua sobre la arena y levanta mi casa me quedé sin casa me quedé sin manos yo no ando silencio yo no ando silencio y ella con coirras y ella con coirras para que la cuenta de la voz sumara ella puso el cuerpo como el cuerpo y el alma, era todo el viento, yo como montaña. Yo fui pura resina y esa pura llama, una noche oscura, se fue de mi casa, se cegaron mis ojos, para no mirarla, para no seguirla, cerré las ventanas y aún sobre las puertas, para no llamarla. Puse rosas negras sobre nuestra cama, sobre su memoria, puse rosas blancas y ahora nos impusan el amor, para no ganar, me quise la vida, para no matarla. Yo lo puse todo, vida, cuerpo y alma, ella Dios lo sabe, nunca puse nada, 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 nada. Impresionante. Tangada es una de esas canciones que se llevan a todo lado, ¿no? Sí, uno la ha cantado varias veces, ¿no?, en la vida, pero siempre encuentro que me emociona de enorme. Cristian, en nombre de todo lo que hacemos, la canción en el mundo, desenchufados, esto te lo digo de verdad, en términos tangueros, posta a posta, la verdad fue un placer estar aquí. Sos un tipo al que admiro, de verdad, por tu laburo, por todo lo que tenés que ver con la radio, en realidad, más allá del tango, que lo interpretás de una manera muy particular y que veo demostrado en esta última canción. Gracias, de verdad, por estar y regalarnos una última canción. Una más. Gracias, Gustavo, por el espacio, por la cordial invitación, me encuentro con amigos también, bueno, ya con el parentesco de la mitad de la casa, así que me agradezco el espacio y el respeto de toda la gente. Muchas gracias. Fuerte el aplauso, fuerte, fuerte el aplauso para que me parezca. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, me voy a despedir, hoy vienen amigos también, cantores, buena, una cantante hermosa. Bueno, alguno que sepamos todos también, como los que hemos cantado, un tango que habla de la pasión, dice Amor, como siempre. El amor es lo que nos salva, el amor es el que nos hace seguir, seguir y seguir. Pasional se llama este tango, para todos ustedes, ahí va, y para la gente de sus casas. Arriba! No sabrás, nunca sabrás, lo que es morir, mil veces de ansiedad, no podrás nunca entender, lo que es amar y enloquecer, tus labios que salgan, caricias que me atan, a tus encantos de mujer. Sé, que me hace arder, y que me enciende, el pecho de pasión. Te quiero siempre así, estás tirada de mí, como un poñal en la carne. Te adoro cuando estás, y te amo mucho mal, cuando estás lejos de mí. Así te quiero, dulce vida de vivir, así te siento, solo mío, siempre mío. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esa duda brutal, y porque me abre de sangrar, si en cada beso, te siento desvallar, sin embargo me acormento, porque en la sangre te llevo, a cada instante, a cada instante, te brilla amante, quiero tus labios besar. que tendrás, en tu mirar, que cuando a mí, tus ojos me van a estar, siento arder en mi interior, una voraz, llama de amor. Tus manos desatan, caricias que me atan, a tus encantos de mujer, sé, que nunca vas, poder arrancar, del pecho este creer. Te quiero siempre así, estás clavada en mí, como un puñal en la carne, y ardiente y pasional, de plato de alcedar, y en tu brazo morir. Gracias. Gracias, Richard. Gracias. Gracias Mientras tanto a los adolescentes y vamos pidiendo lo siguiente. Gracias.